El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la buena valoración y el mayoritario apoyo que recibe el Cuerpo de la Policía Nacional de todos los castellanomanchegos. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha asistido a la celebración de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, junto con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, la delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, y el jefe superior de la Policía Nacional de Castilla-La Mancha, Jesús Pérez Castillo. En este contexto, Hernando ha puesto un valor la celebración del Bicentenario de la creación de este Cuerpo de Seguridad del Estado y al respecto ha considerado que han sido 200 años de seguridad, de justicia y de ejemplaridad. En este sentido ha destacado que es algo que lo piensa y lo opina el Gobierno de Castilla-La Mancha en consonancia y en armonía con lo que opina la enorme mayoría de la población, ya que opina que la Policía Nacional cuenta con un índice de aprobación elevadísimo por parte de la ciudadanía. El poder asistir una vez más, aunque en esta ocasión comprenderán ustedes que la fecha es muy importante, muy significativa, en la que celebramos 200 años de la Policía Nacional, en lo que consideramos que han sido 200 años de seguridad, de justicia y de ejemplaridad. Y de ahí que esto es algo que lo piensa, lo opina el Gobierno de Castilla-La Mancha en consonancia y en armonía con lo que opina la enorme mayoría de la población, con unos índices de aprobación por parte de la ciudadanía de esta enorme institución elevadísimos, de los principales y de los primeros del país. La verdad que es un orgullo el que tenga la Policía Nacional ese apoyo cerrado por parte de la ciudadanía. Gracias.